Cepillos al frente, codos atrás, queremos la pasta para cepillar, nuestros dientitos muy limpios quedarán. Cepilla, cepilla, cepilla de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán. Cepilla, cepilla, cepilla de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán. Los dientes de arriba, cepilla hasta hacia abajo, los dientes de abajo, cepilla hasta hacia arriba. Después del alimento, tú te cepillarás, y tus dientecitos muy limpios quedarán. Cepilla, cepilla, cepilla de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán. Cepilla, cepilla, cepilla de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán. Cepillos al frente, codos atrás, queremos la pasta para cepillar, nuestros dientitos muy limpios quedarán. Cepilla, cepilla, cepilla de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán.